Restaurán Bar Villa del Mar le invita a celebrar este 14 de febrero el Día del Amor y la Amistad. Disfrútenlo con una cena baile amenizada por el Grupo Los Siete Internacionales. Para esa noche tan especial, llámenos y reserve con nosotros. Contamos con estacionamiento propio. Y recuerde, Restaurán Bar Villa del Mar.